El grupo de regidores de oposición se autoconvocarían para el lunes a una sesión extraordinaria de Consejo Provincial, esto para buscar definir la conformación de comisiones de trabajo, que ya lleva casi tres meses de retraso. Pidiéndole al alcalde el día jueves, diciéndole que nosotros nos vamos a autoconvocar, comunicándole ya, en vista de que no se estaría pronunciando el alcalde. Y posteriormente ya la convocatoria para la sesión extraordinaria sería para el día lunes. Ayer cinco regidores se reunieron para buscar un acuerdo y definir con prontitud la conformación de las comisiones. Asimismo pedirán al alcalde Fidel Carita la postergación de la sesión extraordinaria de hoy. La agenda para la sesión está en torno a varios asuntos de la Caja Municipal de Ahorros y Créditos de Tacna. Sin embargo, los regidores señalan que no les han proporcionado la información suficiente. La decisión que hemos tomado y hemos conversado ahora casi la mayoría de regidores es de que vamos a pedir una ampliación de plazos, se puede decir así, debido a que la agenda es sumamente larga, si se puede decir así. Hay bastantes puntos a tratar, incluyendo la aceptación de cambio de una firma. Por su parte, la regidora Lourdes Huancapaza sostuvo que es necesario analizar con más detalle la gestión al interior de la Caja Tacna. Indicó que recibieron un informe que muestra una preocupante disminución de las utilidades de la institución. A diferencia del ejercicio 2012, en el 2013 la Caja Municipal habría bajado al 100% de sus utilidades, de 14 a 7 millones. Entonces, sin embargo, también se puede apreciar que existen muchos gastos, que también ha sido materia de análisis en la reunión que hemos tenido el día de hoy. La sesión extraordinaria de hoy fue programada para las 9 de la mañana. En la cita se aprobarían las actas de las sesiones extraordinarias 003 y 004, del 4 y 27 de febrero respectivamente.